La Virgen lleva una rosa en su divina pechera Es el adiós San José antes que el niño naciera Alegría, 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 alegría y café Que esta noche nace el niño en el portal de Belén En un portalito oscuro llenito de telarañas Hubo la Virgen María al niño de sus entrañas Alegría, 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 alegría y café Que esta noche nace el niño en el portal de Belén Sopas le hicieron al niño, no se las quiso comer Y como estaban tan dulces, se las comió San José Alegría, 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 alegría y café Que esta noche nace el niño en el portal de Belén Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle Le daré mi corazón que le sirva de pañales Alegría, 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 alegría y café Que esta noche nace el niño en el portal de Belén Alegría, 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 alegría y café Que esta noche nace el niño en el portal de Belén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!